Ordenan a Petro desculparse por llamar asesinos a quienes gritaron fuera Petro. El Consejo de Estado le dio la orden al presidente después de estudiar varias tutelas en las que ciudadanos aseguraban que se les estaba vulnerando sus derechos a la libertad de expresión, protesta, participación política y a la oposición. El Consejo de Estado acaba de tomar otra decisión que obliga al presidente Gustavo Petro a pedir disculpas por sus comentarios públicos. El alto tribunal estudió varias tutelas de ciudadanos, quienes señalaron en sus recursos que el jefe de Estado les vulneró sus derechos a la libertad de expresión, protesta, participación política y a la oposición. De acuerdo con estas personas, el primer mandatario les vulneró sus garantías a quebrarlos de asesinos por gritar en sus manifestaciones la frase fuera Petro. La sección quinta del Consejo de Estado fue la encargada de estudiar los recursos de los manifestantes, quienes pusieron de presente que, en el discurso pronunciado por el presidente de la República, durante la Segunda Asamblea General del Partido Político Conor de Humana, el presidente afirmó que los que gritaban fuera Petro son unos asesinos. Para la sala, la expresión es reprochada superó los límites que ha establecido la jurisprudencia constitucional respecto al ejercicio del derecho a la libertad de opinión de los funcionarios públicos. El Consejo Estado determinó que el presidente Petro hizo el señalamiento en contra de los opositores sin un mínimo de justificación práctica real, ni se fundamentó en algún criterio de razonabilidad, pues al no existir prueba, indicó o argumentó que posibilite equiparar de manera generalizada a quienes han usado el eslogan político fuera Petro con personas que han cometido delito de homicidio. Desde la perspectiva de los consejeros de estado que tomaron la decisión, la plaza reprochada cuenta con un alto contenido discriminatorio porque intenta destruir a un sector de la población, protegida especialmente por el ordenamiento como lo es la ciudadanía crítica y opositora del gobierno de Turc. De igual manera, la alta corte señaló que la actividad de asesinos a sus críticos no contribuyó al debate público sino que, por el contrario, buscó marginar las de la deliberación colectiva, al invalidar ética y moralmente los motivos de su inconformidad. Al hacer un análisis, el consejo de estado encontró que la frase dicha por Petro al ser él el presidente de la república no estamparada por el espectro de la libertad de opinión de los funcionarios públicos. Incluso el acto tribunal resaltó que lo dicho por el jefe de estado vulneró las garantías fundamentales de todos los ciudadanos que han utilizado la REC. Por tales motivos, la sala ordenó al mandatario que ofrezca disculpas públicas por haber dildado de asesinos a las personas que, en ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, protestan, participación política en oposición, han gritado fuera Petro. Las disculpas, señala el consejo de estado, deben ser publicadas de manera permanente en las cuentas de las redes sociales de la presidencia de la república. El departamento administrativo de la presidencia de la república en la cuenta personal de X del presidente Petro.